Esto es un vídeo de ¿Quién es más probable que? con los jugadores de Alcira ¿Yo? ¿Yo o Rubi? Porque vamos muy fuerte en la terapia ¿Que le suena un compañero? Gustavo Rubi Yo creo que es Rubi Que sea Chiquitoque Naranjo ¿Chiquitoque? Alex Naranjo Jaime Jaime Ale Naranjo Ha habido repetido Pedro Jaime Gonzalo Pedro Pedro Yo diría también Ale Naranjo Intervio Jaime Jaime Sin duda Jaime también Jaime 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 Alex Álex Gustavo Por amor No 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 Jaime 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 Buah Eh Joan 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 ¿Por qué? Joan Sin duda ¿No? No No Jaime Jaime ¿Qué? 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 Yo Creo que Alex. Jaime. De perderlo, de que... Sí, no, que se va por ahí el solo. Pedro. De que parece tranquilo, ¿eh? Sí, pero no de que se pierda, si se pierde el solo por ahí. Yo creo que Pedro.